En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Marlina que es que jamás olvidaré No te lo puedo brincar, aunque no se atender Al final es que perdimos cuantos años la lloré Pero se se te olvidó, aunque no me lo acabé Al final con horas sin cara, la volvió a ganar papá Muchachos, ahora lo olvido en mi sonar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al cielo, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Al final es que no hay que ver Muchachos, ahora no olvido en mi sonar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial En el cielo, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!